Andrés, en el marco de Virtual Educa se inicia el campamento Antioquia Digital. ¿Qué vamos a tener ahí y qué representa realizarlo en el marco de este evento? Bueno, aprovechando este gran evento llamado Virtual Educa Medellín Internacional 2013, que Medellín y Antioquia son la sede mundial de la educación durante esta semana, se va a desarrollar el campamento Antioquia Digital. El campamento Antioquia Digital es ese gran encuentro y esa gran fiesta juvenil alrededor de la ciencia y la tecnología. Llevamos prácticamente un año con nuestros clubes Antioquia Digital, con esas organizaciones de jóvenes que hemos creado en nuestros colegios digitales y en nuestros establecimientos educativos alrededor de la ciencia y la tecnología. Ellos vienen entrenándose, participando en talleres técnicos de ciencia, de tecnología, de robótica, de astronomía, de matemática, de comunicación digital desde sus municipios. Y se han esforzado mucho para conseguir un cupo en el campamento Antioquia Digital. O sea que a partir de mañana, en el transcurso de la mañana y su inauguración a las 6 de la tarde, tendremos a 800 jóvenes de todos los rincones del departamento de Antioquia, encontrándose en esta gran fiesta, donde además van a participar en talleres de ciencia y tecnología, donde la metodología va a ser aprender haciendo, aprender creando, aprender jugando, y donde se van a encontrar con 800 amigos para participar en retos y para tener una aventura inolvidable con la tecnología. Una aventura que sin duda le va a cambiar la vida a los jóvenes, porque van a incorporar la ciencia y la tecnología en sus proyectos de vida.